¡Suscríbete al canal! Uno no sabe si es sonido o si es verdad o si es mentira. Lo que creo es que la gente tiene también que respetar la privacidad del otro si así fuera el caso. No estoy diciendo que no fácil, si así fuera el caso hay que respetar la privacidad porque uno no siempre está en actitud de que le estén tirando fotos y que estén haciendo cosas. Pero como uno no tampoco sabe equilibrar en una balanza cuándo es sonido y cuándo es no, escuchen esto. ¿Por qué tú lo hiciste? ¿Lo hiciste por bien? Bueno, yo te dije que no. ¿Y por qué tú lo hiciste? Porque tú me grabaste, me hiciste fotos sin mi autorización. Entonces, bien, lo hiciste por bien. Ahora yo pregunto. Ahora yo pregunto. ¿Y? ¿Y? Sí. ¿Tú andes escondido? No, a menos que tú no andes escondido. ¿Tú andas faltando respecto a alguien? No. Pero tú estás grabando sin autorización también a esa persona. ¿Y quién es? Ramonita. La MVP esa, la MVP esa. No entiendo cuál es tu posición, Julio. Eso está bueno. ¿Dónde está la falta? Está bien o está mal. ¿Dónde están los seguidores de esa? ¿Dónde están los seguidores de esa que viven alabándola? Mira, mira cómo trata su gente. ¿Por qué ella le hizo eso a propósito para enfrentarla? Porque ella lo que le estaba reclamando era que ella lo hizo con mala intención de hacerle un daño porque ella salió. ¿Cuál daño? ¿Cuál daño? ¿Cuál daño le van a hacer? Señores, porque ella está desaliñada en las fotos. ¿Qué es un daño? Y entonces ella le estaba reclamando y le estaba diciendo si tú eres tan guapa de grabarme escondido, pues entonces. ¿Cuál es el daño? ¿Cuál es el daño? ¿Cuál es el daño? ¿Cuál es el daño que ella está viendo? Que la subieron face. A lo mejor no se sube así a las redes. Perdón, perdón, perdón. ¿Es su imagen? ¿Quién es esa que está en la foto? Su imagen. ¿Alessandra? Ok, yo no he mencionado su nombre. Vuelvo y pregunto. Yo lo menciono. Yo, Pedro, a Alessandra, a Alessandra, a Alessandra. Alessandra, a Alessandra, a Alessandra. Katherine, tú tienes que bajarle dos tonos, mi amor. No te quilles porque esto es espectáculo. Cálmate. Pero ya te lo dijimos. La MVP. Ok, vuelvo y digo. ¿Quién es esa que está ahí? La MVP. Alessandra. Yo te la he cotizado demasiado. Ok, vuelve y pon la foto de nuevo. Pon la de nuevo, la otra. Mírala ahí, ¿verdad? Pon la otra. Pregunto una vez más. ¿Quién es esa que está ahí? Alexandra MVP. Ok. ¿Y a quién le tiraron la foto? A ella. Ok. Y entonces, si a ella le hicieron la foto, ahí voy, le hicieron la foto, en esas condiciones que ella está, ella está en un lugar público, sin su consentimiento le hicieron la foto. ¿Está bien? Sí. ¿Pero está grabando sin el consentimiento la otra persona también? Bueno, pero Julio, el que comete el delito... ¿Cuál es el delito? Eso es que no se le dio permiso, que no pidió una autorización... Pero, carajo, no se supone que es figura pública, de que el tita está propenso a toda esa vaina. ¿Este es prohibido? No, es que no, es que hay lugares y sitios. Yo te voy a explicar por qué. ¿Hay lugares del diablo? ¿Qué es el sitio? Mira, yo estoy hablando hace mucho. Yo entiendo que le están dañando su imagen y ella fue a reclamar. ¿Cuál es el problema? Cuando mis hijos estaban pequeños, yo estaba grabando hace... Yo estaba vacacionando, iba un tipo por la izquierda a tirarme fotos, de lejos tirándome fotos, y a mí no me gustó. Le dije, hermano, si usted quiere la posamos, porque yo estoy para eso. Pero no me tire fotos de lejos sin mi autorización, porque yo no lo he autorizado. Ahora, una pregunta. Usted no tiene que estar haciéndole fotos a nadie. Una pregunta, una pregunta, porque quizás no manejo las cosas. ¿Qué tiempo hace que no hay un sonido con gente de... Uuuuuh... Ok, miren, entonces yo quiero decir esto. Tú puedes hablar todo lo que tú quieras de Iván. Iván ha dignificado el arte de la actuación, el arte de hacer producciones nacionales con talentos dominicanos. Este comunicador que es de apellido Tineo, en el canal Luna, canal TV, canal sesenta y pico, sesenta y no sé, hace estas declaraciones sobre Iván Ruiz. Vamos a escucharlo. Lo que te decía, ¿por qué está Iván Ruiz dirigiendo Radio Televisión Dominicana? Es que eso que se fajaron a buscar los votos, y hacer la campaña, y a pegar los afiches, y a joder con la bandera... Pero Iván hasta para llevar a alguien ahí al chico, ya ha cobrado su dinero toda la vida. Yo estoy loco que me conteste, va a decirte. Yo estoy loco que me conteste, que le vamos a sacar dos expedientes, que prive en serio, que habla de Dios inmoral, y es un sinvergüenza. Estoy esperando que no conteste. Que le vamos a sacar lo de ilegal... Ah, no, ese es muy fuerte. ¿Quién? Ese es muy fuerte. ¿Qué fuerte? Ese es muy fuerte. ¿Qué tú quieres decir? Que yo no lo digo. Le vamos a sacar ese... No se atreve, Iván Ruiz, a contestar lo que nosotros decimos aquí. Usted tiene un reporte de Cruz Jiminyán, ¿verdad que sí? Por ahí. Sí, mira. Primero no va a contestar, porque él sabe que lo que nosotros decimos es verdad. Es verdad. Él sabe que nadie que trabaje en un canal... Puede dirigir otro. Puede dirigir otro canal. Y que me diga uno que lo esté haciendo. No existe. Solamente el Superman. Entonces, y si... No le sacamos ese de que yo te dije. El canal 53 tiene que tener cuidado con lo que habla y con lo que dice. Y él hay que controlar... En el canal 53, Luna Canal de Santiago. ¿Ustedes saben por qué? Ah, bueno. Porque las facultades que tienen las personas y las cosas que hace la gente por llamar la atención y tener like, tiene que tener cuidado con lo que habla. Porque tú estás diciendo que Iván cobra a las personas por ir al canal a anunciar cualquier tipo de actividad y que cobra incluso de otras cosas que no son las que usted puede demostrar. Si la puede demostrar, entonces vaya a un tribunal y déjese de estar haciendo ese tipo de bulto. Es simple. Señor Tineo. Bueno, aquí no voy a referirme a esa letrina que estaba ahí hablando. Cuidado, Julio. No me voy a referir a eso. Un comunicador, Julio. Una letrina. Julio, un comunicador. Es una letrina. Tú tienes que defenderte porque... Julio. Es una letrina. Tú tienes que defenderte porque si tú no dices nada... Ok. Entonces la gente va a pensar que... No hay que defenderse. No, no, está bien. La gente va a pensar que... Roberto Tineo. Es un comunicador de larga data en este país. Una letrina. Julio. Oigan bien. Tú el que habla así, de bocao, busca. Palaguero dijo una buena frase. Fulano está hablando más de mí. Pregunta cuánto favor le hizo. O qué quería que yo le resolviera. Ahí me quedo. Ahora, hay que despacharse siempre. Hay que despacharse siempre. Contra quien está logrando cierto nivel de incidencia. No tengo que defender a nadie porque se defiende a quien ha hecho algo. Nadie ha hecho nada. No me refiero... No voy a defender absolutamente a nadie. Ahora bien. Esa comunicación letrinizante. Este país tiene que erradicarla. Y quienes quieran seguir ese camino que sigan en el estercolero. Que la historia le pasará factura. Vamos a continuar. Julio, pero entonces es posible que una gente tenga un trabajo en el Estado y pueda trabajar en otro canal o haciendo una producción. ¿Sí o no? ¿Cuál es el problema? Dice él que legalmente no es... Mike Towers. Mike Towers estuvo haciendo unas declaraciones dándole consejos más bien a los talentos en general, pero sobre todo los urbanos, de que tienen que comenzar a invertir en su carrera. No pensar solamente en el dinero que se ganan en el día a día. No voy a poner las declaraciones. A los que Wasson, brazo van, de una vez respondió. Como siempre. No, no. Yo creo que fuimos orientados al público urbano, pero igualmente Wasson hizo una aseveración. Lo que dijo fue, desde Puerto Rico eso es fácil. Desde Dominicana, no. Ellos tienen muchas facilidades hasta de visado y disqueras. Los urbanos de aquí es a mano pela. Atentamente yo. Dígale, mi bro. 22 años y pasé por todo eso. Las disqueras no miran RD como negocio. A Puerto Rico, sí. Yo no veo ningún urbano manifestándose ni defendiéndose sobre el punto, pero lo que Wasson dijo en ese momento, que tal vez no fue directamente para él, pero como artista entiendo que ahí le corresponde un poco hablar. En este caso yo apoyo lo que dice Wasson. Porque realmente a los artistas urbanos se les hace mucho más difícil internacionalizar su carrera desde aquí, desde República Dominicana. Poder llegar a otros países, empezando desde el tema de la visa. Luego de que una disquera, que muchas veces cuando la disquera aquí firman artistas urbanos lo que hace es que lo engabetan. Le dañan la carrera. Entonces los dominicanos tenemos doble, triple, cuatro veces los problemas que no tienen los boricuos. Además de que el género urbano en Puerto Rico está mucho más desarrollado. A un dominicano se le hace difícil hacer una gira. A un dominicano se le hace difícil salir con su equipo. A un dominicano se le hace difícil llevarse un DJ, llevarse a sus bailarines. Todo eso retrasa el género. Es verdad que si se unen y que si también los dominicanos empiezan a verlo más como una inversión que como un retorno, puede que el género siga creciendo. Pero en este caso hay que darle tiempo y que empiecen también a educarse un poquito más para que eso a futuro se pueda desarrollar. Pero por ahora todo el que pegue un dembow, que pegue una música urbana, no va a pensar en internacionalización, ni va a pensar en inversión. Va a pensar en un retorno económico inmediato. Arroa bichulica. Vamos. Lo muy breve. Mandé algo a opinarle ahora mismo. Concha de mi amigo Rafael Guerrero sigue insistiendo. Don Rafael Guerrero envía otra vez, o hace varios videos, afirmando que Santiago Matías Alofo, que tiene vínculos con un carter internacional de narcotráfico. Es mi madre. Le presenta incluso de que quién le quitó una ficha a Santiago. Concha de qué vaina con Rafael. Y que usted no puede hablar así de una persona si usted no tiene pruebas. Bueno, entonces que él lo demanda. Es que él lo demanda mucho. Y yo no sé qué le pasa a la justicia. A mi amigo Rafael lo demanda mucho. Y como que no sé, como que no procede nada. Una vez le dieron unos golpes a él en una fiscalía, ¿verdad, Julio? Entrando en el Palacio de Justicia le dio una galleta. A Rafael Guerrero. Pónchale, qué vaina con Rafael. Porque si usted tiene esa prueba, apórteselo a la justicia y no coja un video de YouTube para usted ganar 650, 200 mil live views. ¿Qué vaina? Porque es que eso afecta la imagen de una persona y una empresa. ¿Esa foto que yo vi de la ficha fue fabricada o la tenía? No, la tenía. ¿Y cómo se le quitó? Pues yo no sé si se la quitaron porque yo no pertenezco a la Procuraduría. Yo lo he explicado en varias ocasiones. Yo lo que no creo prudente es que usted diga que Santiago Matías Médico, ustedes saben que no es santo ver en mi devoción. Usted es infelizmente lo tiene. Pero yo no creo que es prudente que usted diga que Santiago Matías tiene vínculos con una red de narcotráfico. Tú no puedes hacer una cosa así. Eso no está bien. Pero Santiago que lo somete entonces, Pedro, porque también ustedes quieren que él haga una cosa, pero él no puede hacer lo propio. Si él se siente que le están diciendo algo que no es correcto, que no es verdad, que lo demuestre en los tribunales, que someta a ese señor y que le diga, mire, usted me va a tener que demostrar dónde están los vínculos que yo tengo con este sector. ¿Verdad? Porque es lo que procede. Lo que procede es que como él se supone que está hablando disparate y que no es verdad. Yo voy a hablar con Rafael Guerrero para ver si viene aquí. No, porque tú haces la acusación que tú quieras. Hay donde nosotros confrontarlo y decirle para ver si él puede mostrar alguna prueba. De ti yo puedo decir lo que yo quiera. Ahora, tú tienes que demostrar que lo que yo estoy diciendo es un disparate y meteme preso y someteme y que yo te pague lo que viene. Por eso. Pero no de que, ah, es mentira lo que tú estás diciendo. No, es mentira, mi amor. No es mentira. Vamos. Atención, ya para cerrar. Esto es muy importante lo que tú vas a decir. Yo estoy de acuerdo. Sí. Esto es para Santiago Matías. Esto es para Santiago Matías. Es su mamá. Esa es mi madre. O era mi madre porque ya falleció. Bueno, sigue siendo mi madre aunque esté muerta. Edita del Tagracio Ortiz. Falleció. Cuando mamá murió, yo mismo intenté suicidarme. Me tomé varias pastillas porque entré en un estado de depresión grandísimo. Y unos policías hasta me recogieron de un contén en el malecón. Yo estaba tirado de vuelta un disparate con el carro abierto y todo. Y me montaron ellos en el vehículo y ahí amanecí durmiendo. Gracias a Dios, digo así, porque no me hicieron efecto. Porque como yo estaba ya alcoholizado, el mismo alcohol le mató el efecto a las pastillas que me tomé. Que eran para ya para matarme porque yo soy alérgico a esa pastilla que me tomé. Cada vez que mi mamá cumple años o cada vez que me llega ese tipo de depresión de la mente de mi madre, pienso en lo mismo. No tengo prácticamente gente que me pase la mano y me diga tranquilízate porque el mismo Fausto tampoco puede muchas veces manejar eso. Este señor se destapa con decirle a tu maldita madre. Yo se lo voy a poner así, pero fue más fuerte. Fue la palabra más maldita que se han inventado en la vida y ese señor la tiene en la boca. Mira Santiago, yo cuando vi esa palabra, yo quería matarme yo. ¿Sabes por qué? Porque si tú me hubieses agarrado en el sistema depresivo que se me mete cuando yo pienso en mamá, yo mira, donde quiera que te jayaba, te metía un batazo entre la boca. Y se me importa. ¿Sabes por qué? Porque así como me llega la memoria de mi mamá que quiero matarme cuando me entra esa depresión, a mí me importa. A mí me importa arrancarte la cabeza a ti. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes que tener un día de respeto, aunque sea para la familia de los demás. Porque esto de buscar view, tú lo puedes hacer personalmente con la persona, pero no involucrar ni siquiera a los hijos, ni involucrar a su madre, que es lo más sagrado, que ahí más se ha fallecido. Yo no voy a decir muchas cosas más allá, lo voy a dejar hasta ahí. Yo simplemente le estoy dando ese consejo. Pero a quién le digo. Si tú me hubieses agarrado a mí, fue a falta, pero es mi madre. Si tú me hubieses agarrado a mí en el estado depresivo que se me mete, yo te busco donde quiera y te meto un batazo entre la boca. Así mismo te lo digo, literalmente te lo digo. Para que algún día tú aprendas a respetar. Porque ya son varias veces que tú le mientes a la madre a diferentes personas. Pero cuando tú le dijiste a Fauto, cualquiera dice la palabra. No, 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 suelta eso ya. Cualquiera dice la palabra. Porque yo sé que mucha gente va a decir que, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Qué fue lo que le dijo? Óyeme, esa... No, 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 yo no lo voy a decir. Mira, yo voy a decir algo. No vale la pena mencionar. Yo no debo meterme en la cabeza. Pero la gente vio el video. La gente vio el video. Yo me sorprendí. Y yo me engranojé cuando yo vi que ese hijo de su maldita madre vino y dijo esa palabra. Y te la repito, que no lo quería decir esa. Y yo dije, ¿qué coño? ¿Qué fue lo que le pasó a ese señor? ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Por qué deja acá esa palabra? Pero ¿por qué él le dice eso a Fauto? No, porque Fauto arremetió contra las dos santicas que tiene ahí. Que comenzaron a punchearlo a él primero, la loca vieja esa, Amelia, fue la primera que comenzó a punchearlo. Fauto que está tranquilo. Y Fauto le devolvió como debe de ser. Con altura. Ni siquiera... Y viene él y dice que su talento, que Fauto le está denigrando su talento porque sabe que su talento está echando para adelante. Que se... ¿Qué es lo que es? ¡A tu madre! ¿Qué le dijo? Pues ya, ya, ya no diga esa palabra. Él pidió disculpas luego, pero... No, no, eso no tiene que ver. Ah, pero él pidió excusa. No, eso no tiene que ver. Eso no tiene que ver. No, eso no tiene que ver. Eso no tiene que ver. Eso no tiene que ver. Eso no es excusa. Reconoció... No, no, no. No, no, yo te lo puedo decir 70 veces y pediste excusa 70 veces. Lo que pasa es que ya tú te has dado. Tú le das un batazo a otro y después va a decir, excusa, cuando le da el batazo. Así no se hace. Pero sí te pedí excusa. No, ninguna maldita excusa. Es lo que dijo, pues retiro lo dicho. Pero ya, ¿qué pasa? Él dice que desconocía también que... No, es que no importa. No, es que no tiene que desconocer que esté desfallecida. Es que esa palabra no se le dice a nadie, ni viva ni muerta. Y más de su madre. ¿Qué tiene que ver la madre de uno en este maldito lío? Bien, señores. Todo mañana. No, es que no tiene que ver la madre de uno en este maldito lío. No, es que no tiene que ver la madre de uno en este maldito lío. No, es que no tiene que ver la madre de uno en este maldito lío. No, es que no tiene que ver la madre de uno en este maldito lío.